Muchas gracias a todos. Ya se están respirando, se abrazan de lágrimas, porque es un momento que, un momento que tanto han esperado desde 10 años, ha llegado a su fin. Y nosotros también despedimos de esa manera esta transmisión especial de América Televisión, aguardada en 2011. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial, y nos esperamos el próximo 28 de octubre, en una nueva transmisión que hagamos de la profesión del Señor de las Milagres. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Gracias por ver el video.